A tan solo días de celebrar el Día del Niño, el Circo de México regresa a Caracas para llenar de magia, alegría y diversión a grandes y pequeños. Una función que revive lo mejor de la niñez y que busca una vez más cautivar al público venezolano. En este sentido, el equipo de La Patilla no perdió la oportunidad para conversar con uno de sus integrantes, el payaso Pikachu, que con su particular manera de hacer reír, brinda un gran espectáculo de principio a fin. El Circo de México viene a esta temporada de vacaciones para más o menos dos o tres meses para que todos los niños disfruten de la diversión sana, de la diversión buena que está aquí en Caracas en este momento. Es una bendición de Dios primeramente estar en la mejor empresa de circos de Latinoamérica que es los hermanos Valentinos. Soy muy amigo de los Valentinos y los Valentinos me trasladaron para el circo de su hermana África y bueno estoy en esta hermosa temporada muy feliz y agradecido de estar con ella. Esta temporada es súper especial porque esta temporada viene cargada de magia, diversión, alegría y traemos espectáculos nuevos para grandes y chicos una función súper súper completa para todos los niños hermosos de Caracas, así que los esperamos a todos. En el circo pues tengo el honor de hacer varios actos, el que más me caracterizo es el payaso Pikachu pero aparte hago el globo de la muerte, hago la cuerda, paso a más de seis metros de altura en la bicicleta y también hago shows de acrobacia. Esperamos a todos los niños hermosos de Caracas aquí en el circo gigante de México, el circo de las hermanas de los Valentinos. Los esperamos este domingo, día tan especial para el mundo, para nosotros, para todos que es el día de los niños. Mientras en el mundo existan niños, el circo será eterno.